hola hola diablones como están yo pues bien porque el día de mi cumple tuve que ir para el cole xd y lo único bueno fue que volví a ver a mis compás de toda la vida xdd bueno al punto el vídeo de hoy les mostraré nuevos background vídeos de fondos o como los quieran llamar de los mapas del left for the uno están muy chulos buenos sin más nada que decir les dejaré la demostración y la instalación xd bueno la instalación es fácil sólo se descargan los vídeos que estarán en la descripción los copian y después de eso sigan mis pasos para pegarlos en la carpeta del left for the para que puedan funcionar si quieren se lee en el archivito de texto que les estará dejando xd bueno después de copiar todos los vídeos vamos a steam y luego le daremos clic derecho propiedades del juego luego en ver archivos locales del juego y esperamos después a que cargue la carpeta del juego y nos vamos para donde dice left for the todo junto y después de eso buscamos la carpeta llamada media luego la abrimos y pegamos ahí los vídeos y listo eso es todo por la instalación mis panas ahora una pequeña demostración mis panas y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno esos fueron los backgrounds, espero les haya gustado este video, espero tenga mucho apoyo para seguir trayéndoles más contenido de calidad para ustedes mis nenes. Bueno sin más nada que decir soy Tialex y nos vemos en un próximo video, suscríbanse que nos falta poco para los 100 suscriptores XD, saludos a todos.